Paco Mora es un creador polifacético que siempre sorprende con sus esculturas. Nacido en Porto Llano y habiendo residido en Cataluña durante muchos años, su regreso a Tierras Manchegas ha coincidido con una febril actividad creativa que ha fructificado en múltiples obras de arte. Precisamente los premios de IMAX Televisión, que se van a entregar este viernes en Valdepeñas, son carburas que el escultor ha realizado una por una. Pues mira, me pilláis en plena faena, estoy dándole unos pequeños retoques finales, pues las pátinas ya sabéis que son de acero y hay que darle diversas manos para que la pátina se consiga una calidad con fuerza parecida al bronce o arrumbres, en fin. Y vamos, van bastante bien. El hecho de que cada premio sea una escultura hecha individualmente hace que todas sean únicas. Auténticas creaciones que no se repiten, aunque el tema sea la vieja luminaria minera que tantos años llevaron los trabajadores a las entrañas de la tierra. Por supuesto, porque sería imposible, puesto que son hechas todas a mano. Y bueno, pues yo es que tampoco soy muy dado a copiar, ¿no? Siempre estoy cargado de ideas. Y entonces, pues sí, procuro que la idea principal esté en todas ellas, pero siempre dándole un toque de autonomía. La obra de Paco Mora está presente en numerosos ayuntamientos y colecciones particulares. Reus, Barcelona y Portollano son algunas de las ciudades que gozan de sus extraordinarias creaciones.